Muy bien, mis amados, este es tu momento para brillar y resplandecer como nuestro amado. Dije 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 como nuestro amado. La materia responde. Mi landa llue, mi landa llue, si landa llue. ¿Qué es el Señor? 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 vamos profundiza más profundiza más ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah. 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 esta es esa dimensión espiritual no hay recuerdo tan solo hay luz esta es la abundancia de Cristo no hay luz 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu milagro está en este lugar. Porque este es el lugar donde todo es posible si tan solo le crees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay sombras! ¡Suscríbete al canal! ¡Recibe! ¡Recibe la libertad que tú tienes! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Amén. 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 El Espíritu de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. He's asking you the bigger questions. Y te hace las preguntas mayores. Are you living limitlessly? Estás viviendo ilimitadamente? It's only your mind that prevents you from discovering the limitlessness of my mercy. Porque solo es tu mente la que obstruye, el que logres entender la ilimitud de mi misericordia. There's no ceiling on what you can believe for. No hay límite en aquello por lo cual puedas creer. You have to break free from every fear that you have been believing. Tienes que librarte y romper con todo temor que te ha limitado. Did I not say it's my pleasure to give you the kingdom? Porque acaso no te dije que es mi deleite darte el reino? There's no ceiling on my kingdom. No hay techo en mi reino. There's no bottom to my kingdom. No hay fondo en mi reino. What can you believe for? Por cual o por cuanto puedes tú creer? Why do you limit your spirit? ¿Por qué limitas tu espíritu? You have not because you ask not. No tenéis porque no me pedís, dice el Señor. You have not because you believe none. No tenéis por cuanto no me has creído. I have given you the kingdom. Porque de hecho que te he dado el reino. And I'm not worried about lack. Why are you? Y a mí no me preocupa la escasez. ¿Por qué te preocupa a ti? Jesus said, I didn't come to judge the world. Jesucristo dijo, yo no he venido para juzgar el. He said, my words are the judgment. Él dijo, mis palabras son el juicio. I don't need to judge. Yo no necesito juzgar. I've left the ceiling for those who don't believe. He dejado el techo para todo aquel que no me crea. It's my words that judge unbelief. Son mis palabras las que juzgan la incredulidad. But you who have been called to believe me. Pero ustedes que han sido llamados a creerme. Are limitless. Son ilimitados. Son ilimitados. Son ilimitados. Así. ¡Suscríbete al canal! 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 Yesss Amén. 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 Que estén dispuestos a permanecer en ese vacío. Y quienes podrán ir a las regiones más profundas del Espíritu de Dios. Donde está la luz más resplandeciente. Incluso muchos ángeles no pueden ir ahí. Porque tan solo está reservado para los especiales del Espíritu. A quienes se les puede confiar los tesoros de Dios. Y Él llama a esa siguiente generación.